Esta canción, si se la van a saber, y se llama La Cumbia Francesa Y esto es Juan Ramírez Sala para ti Y para ti Y para ti Puebla Con sentimiento Sentimiento que hermoso hacia ti será, será el amor Que la primera vez llegó Y cuando llegas, que te cede a todos Será, será el amor Que por primera vez llegó Y cuando llegas, que te cede a todos Con nosotros Sala para ti Oscar García Cumbia Cumbia, cumbia Y yo creo que si me amara, no sé lo que de mí será A ti me presenté, a tu forma de amar No puedo explicar Es un sentimiento que hermoso hacia ti será, será el amor ¿Cómo dice? Dice Duro, duro Cuando llegas el amor Más fuerte Será, será el amor Ustedes ¿Y eso? Cuando llegas el amor Más fuerte Será, será el amor Chula Chula Cuando llegas el amor ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia Música de colores Las bandas arriba Allá va Sala para ti Sala 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 ¡Préparo! Música de colores ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! No se oye Como dice en este momento Como dice en este momento Y dice Dice Porque a ti será, será el amor ¡Ganzo! Cuando llegas en tú ¡Miguel García! ¡Más fuerte, más fuerte! Será, será el amor ¡Ustedes! ¡No se oye! ¡Una más, una más! ¡Dice! Será, será el amor ¡Cántale, chulada, cántale! Cuando llegas en tú ¡Qué bonito! No escucho, yo no escuché A ver, Oscar, por favor, camás ¿Dónde llegas en tú? ¡Dice! ¡Vámonos de ese lado, fuerte! ¡Dice! Será, será el amor ¡Eso! Cuando llegas en tú ¡Así bonito! Será, será el amor Cuando llegas en tú ¡Muchas gracias! ¡Nosotros ya nos vamos! ¡Arriba, Cholula! ¡No se oye! ¡Otra vez! ¡Arriba, Cholula! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya nos vamos nosotros! Grupo Saya ¡Veintidós años! ¡Veintidós años con ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Súbalo! ¡Muchísimas gracias! ¡Gente bonita, hermosa de Puebla! ¡Esto es a cargo de Juan Ramírez y Grupo Saya! ¡Nosotros les decimos! ¡Hasta la próxima! ¡Sigasela pasándome bien! ¡Diviértese mucho! ¡Y disfruten su fiesta! ¡Hasta la próxima! ¡Saya para ti! ¿Y dónde está el grito, Puebla? ¡Nosotros les decimos!